La verdad que fue a través de un trabajo que se hizo, de un taller de astronomía, donde el trabajo final concluía en este reloj de sol. Digamos, una parte de envejecimiento del parque y también una cuestión didáctica para que la gente pueda aprender y que vea cómo hace muchísimos años atrás, esto data, estaba leyendo el otro día, de más de 3.500 años desde que se creó este reloj de sol para que la gente pudiera determinar en qué momento del día estaba. Así que, bueno, era trabajar y poder terminarlo y embellecer este parque central que le llamamos nosotros del ferrocarril en esta área que es un área nueva de esparcimiento para los chicos. ¿La persona que lo hizo es de la localidad? No, no, no es un profe que vino de afuera, digamos que fue el que dio el taller, pero sí, sí el trabajo del estilo, que es el que marca, el trabajo en cerámica y todo lo demás, sí son personas de la localidad. Una mujer que trabaja con cerámica, que también lo hizo, y un herrero que hizo el estilo. Todo lo que es la parte de, digamos, de confección en material, sí se hizo en la localidad y, bueno, y obviamente que el proyecto es el que trajo el profe de astronomía, que fue el que trajo esta idea para poder concluir el taller, que este año volvemos a darlo ya con este reloj instalado acá como para que la gente pueda también aprender a leerlo, que obviamente no es fácil, pero tampoco es algo imposible de aprender a leerlo. Este reloj forma parte de, bueno, una serie de atractivos que tiene esta zona que en otro tiempo perteneció al ferrocarril y se vienen otras, ¿no? Sí, en realidad sigue perteneciendo al ferrocarril, sigue perteneciendo al ferrocarril con, digamos, un contrato, un convenio que tenemos de uso y de mantenimiento desde la comuna. Nosotros cuando asumimos hace tres años atrás, dijimos que íbamos a embellecer mucho más el pueblo en esta área, que es un área muy grande, donde también a mis espaldas vas a ver que se está llevando a cabo un desarme de una planta de acopio, que cuando nosotros asumimos ya cortamos el uso de la planta y obligamos el desarme para, digamos, entendemos que los pueblos se fundaron en frente del ferrocarril, pero también entendemos que las cuestiones van avanzando, las épocas van cambiando y era un punto de contaminación, de malos olores, de rodedores y demás. Así que, bueno, eso fue por un lado. Posteriormente se decidió la construcción de una nueva avenida que conectó al pueblo en esta área que estaba bastante desconectado, que había que hacer varios metros y varios de cientos de metros para cruzar de un lado a otro. Y ahora sí, ahora sigue la construcción, seguramente a futuro ya está planificado, un quincho de unas dimensiones bastante importantes en este parque para que la gente lo pueda utilizar para poder venir a festejar los cumpleaños, comer los asados cuando llueve, tener un lugar, ya que viste que en el pueblo tenemos muchos parrilleros, bueno, en este lugar se va a construir un quincho que tenga una dimensión bastante importante para que la gente pueda venir y disfrutar también.